Y las reacciones luego de las reformas anunciadas por el gobierno llegaron de mano de varios sectores. Carla Delgado conversó con algunos representantes del sector laboral y empresarial. Las reacciones de varios sectores ante el paquete de reformas laborales y a la seguridad social que fue presentado por el presidente de la República, Rafael Correa, este sábado, no tardaron en llegar. Richard Martínez, presidente ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción del Ecuador, asegura que la eliminación del contrato a plazo fijo anunciada podría generar una mayor limitación en la contratación. Sobre todo de la gente joven, la gente joven que hoy por hoy quiere dar o tiene una mayor movilidad de los trabajos. Está un momento en una empresa, otro momento en otra empresa, una actividad económica y luego en otra. Además, considera que la propuesta de reducir las brechas salariales podría desmotivar a los ecuatorianos que están especializándose en el extranjero y buscan retornar a trabajar en el país. Entonces, completar los perfiles, atraer esos perfiles implica también tener un mayor nivel de retribución. Por su parte, Mesías Tatamué, presidente de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitaria de Trabajadores, dice que en el proyecto se debió profundizar en el tema de la igualdad de los salarios. El aumento salarial debe de ser para todos, tomando en cuenta la canasta básica, como está, la canasta básica está a más de 600 dólares. Afirma que seguirán luchando por un código nuevo. Por ello, mantienen en pie la marcha convocada para este miércoles 19 de noviembre que saldrá desde la caja del seguro en Quito. Sobre la afiliación al seguro social de 1.500.000 amas de casa, Maritza Zambrano, representante de la Asociación de Trabajadoras Remuneradas del Hogar, dice que esta reforma permitirá que por primera vez sean tratadas con justicia. Pues estamos muy agradecidas porque, bueno, constamos ahora en el código de trabajo, somos igual que cualquier otra y otro trabajador. Mientras tanto, los trabajadores de la empresa telefónica Movistar, mediante un comunicado, aseguraron que un techo a las utilidades limita el sentido de la productividad, que es la base de cualquier emprendimiento, y que esto pondrá un techo a la calidad de vida de las personas. ¡Gracias!